¡Qué rápido aprendes, Nicolás! Ahora tú quieres tomarme el pelo con ese engaño, ¿no? Reconoces que eres una tramposa. Que solo así pudiste hacer que mi padre te firmara esos documentos. ¡No seas ridículo! Pero yo no soy de tu calaña. Llévale este documento a tu abogado corrupto y que se compruebe su validez. Pero mientras tanto, aquí las órdenes las doy yo. Así que tú te largas cuanto antes. Está bueno, patroncito. Y ustedes a trabajar. Porque mientras yo mande aquí, ustedes seguirán siendo empleados del paraíso. Así se habla, patrón. Gracias, patrón. Gracias. Y si no te gusta, regrésale a mi padre lo que te robaste. Porque te advierto que me voy a encargar de hacerte la vida muy pesada en la hacienda, Maura. Así que ¿qué dices? ¿Te quedas o te vas? Lo que dijiste fue muy grosero. Pídele una disculpa a Karina ahora mismo a Eliseo David. No quiero. No lo voy a hacer. Pero no te preocupes, David. Estoy segura que a Silvita no le importó lo que dijo el niño. ¿Verdad, Karina? No, 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 no me importa. Eliseo David es un niño y Maura lo ha manejado, mire. Y ya se dará cuenta de que no soy tan mala como Mural le ha dicho. Y ya seremos amigos algún día, ¿verdad? Eliseo. Ya te dije que tus advertencias me vienen guangas. Pero si quieres jugar así, el que se tendrá que atener a las consecuencias, eres tú. Solo respóndeme lo que te pregunté. ¿Vas a largarte de una vez o te vas a quedar en esta guerra? ¿Tú qué crees? Nunca te he tenido miedo, ni te lo tendré, mi amor. Voy a hablar con Alberti para que busque la forma de anular esa estúpida resolución del juez. Haz lo que se te venga en gana. ¿De verdad puedo hacer lo que se me dé la gana? Pues ya que insistes. ¡Eres repugnante! Pues ya que nos estamos sincerando, déjame decirte que tú eres un insípido. Tus besos no saben a nada. Besar una piedra fría es más excitante que besarte. No me interesa provocarte en lo más mínimo. Y dudo que haya alguien dispuesto a hacerte sentir algo. No estás tan seguro. Ahora que recuerdo, ya probé a todos los bravos. Solamente me falta tu medio hermano, Lisanne. ¡No sea descarada! Y mejor, váyase buscando otro hombre. Porque yo ya tengo mujer. Y es por mucho mejor que usted. Por favor. ¿Esta gata? ¿Cómo puedes compararme con ella? Mira, con ustedes queda claro que la cabra tira al monte. Pero nunca digas de esta buena huevo de beber. Porque cuando la sirvienta con la que te casaste no sea capaz de saciar tu sed de pasión, irás a buscarme, cariño. Nadie puede resistirse a mí. Oígame, señora. ¡Conmigo no! ¡Amor! ¿Qué te pasa? ¡Ay, me duele la rodilla! ¿Has visto lo mejor de tu enfermedad? Bueno, no, pero hoy vamos a ir al médico y tenemos harta fe en que pronto va a estar mejor. Bueno, Lisandro, si la criadita se pone peor, ya sabes dónde buscarme. No puedo permitir que vayan a rogarle a Imar para que me permita ver a mi hijo. Eso es lo que ella quiere. Vernos humillados. Eso no es cierto, José Miguel. A Imar no es esa clase de mujer. Y tampoco puedes prohibirnos ver al niño. Tú, tú sabes lo mucho que lo queremos. Yo también lo quiero, tía. Yo también lo extraño muchísimo. Pero voy a esperar a que el abogado haga que Imar cumpla con la ley. Como es su obligación de dejarme ver a mi hijo. De que lo traiga para que yo pueda, como su padre, convivir con él. No me interesa tener que ver con abogados ni con demandas. Solo queremos ver al niño aunque tengamos que ir a buscarlo. Si es que nada de esto sería necesario si tú no hubieras lastimado a Imar con tu despecho. Bueno, ¿y se puede saber quién es ese abogado que tú contrataste para presionar a Imar? Lo consiguió Maura Oral. Es el abogado de Carti. Alguien tiene que hablar con el hijo de David. Explicarle todo lo que ha sucedido si no va a seguir pensando mal de ustedes. Ni Karina ni yo podemos hacerlo. No nos va a creer ni media palabra. Ahora para él somos unos traidores. Me duele tanto la forma en cómo me mira. Marta me pidió que lo cuidara como una madre. Siento que lo estoy fallando. Digas eso, señorita. Tú has hecho lo más que has podido por él. No solo está a tu cuidado, sino que has sido amorosa y cariñosa. Yo voy a hablar con él. No, espera, Imar, espera. Si no entiende, ya no sé qué vamos a hacer. Mi hijo está convencido que su madre se murió por nuestra culpa. Maura supo muy bien cómo envenenarle el corazón. Se aprovechó de su inocencia. Si esa desgraciada hizo eso, se va a arrepentir. Que se meta conmigo, pero a mi hijo que lo deje en paz. Hijo, hijo. Tenemos que hablar de hombre a hombre. Quiero que me digas la verdad. ¿Por qué nos culpas a Karina y a mí de la muerte de tu mamá? ¿Por qué? ¿Quién te dijo que fue nuestra culpa? ¿Quién? Atministrador de la Ciencia. Puedo evitar que Maura lleve al paraíso a la ruina. Don Justino me contó que eso es lo que pretende. Bueno, esa mujer está loca de remate. Anoche armó todo un escándalo con una fiesta que dio. Y por lo que escuchamos, dio un espectáculo deprimente. Sí, fue algo muy vulgar, pero no lo trajo ella, sino David. ¿Qué estás diciendo? Quiso darle una lección y lo logró, pero luego te explicó cómo estuvo todo. Bueno. Muy bien, Fabiola. Enseguida salgo para allá. ¿Ya te vas? Sí. Fabiola acaba de avisarme que recibió un citatorio para presentarme al juzgado. Al parecer, el juez ya tiene la resolución sobre el caso de David. Me voy, mamá. Ay, te quiero. Me voy, hijo. Reza por tu hijo para que no termine en la cárcel. Dios mío. Ayuda a que David no tenga problemas. Mira, hijito, te prometo que no me voy a enojar. Solo quiero saber si es Maura Durán quien te ha hecho creer que Karina y yo somos los que matamos a tu mamá. No, no fue ella, pero no soy tonto. He visto que quieres a esa señorita. O dime que no es cierto. Dime que no la quieres. Mira, Liceo, ¿tú crees que si fuéramos tan malos, tu mamita les hubiera dejado cerca de ti? Ella misma me pidió que te cuidara. Déjame hacerlo. No, no necesito que me cuide y mucho menos que me quiera. A mí lo único que me quiere es mi amiga, Maura. A ver, dime una cosa. Siente el reto. Entonces, ustedes ya son amigos. Pues qué padre. Y dime, ¿a qué les gusta jugar? A ella no le gusta jugar. ¿Cómo? ¿No le gusta jugar? Qué mal, porque a mí sí me gusta divertirme. ¿Quieres jugar conmigo a las escondidas o al fútbol? Bueno, sí. Está bien, pero yo solo juego con niños que dicen la verdad, así que nos vas a tener que decir la verdad. Dime, Maura te habló mal de tu papá y de Karina. Sí, ella dice que los dos querían ver a mi mamita muerta para poder estar juntos. Lo sabía. Esa maldita. Espérate. No vayas a explotar. Yo te juro que eso es mentira, Eliseo. Claro que lo es y yo te lo voy a demostrar. A ver, mi amor, ¿dónde vive tu papá? En el restaurante. ¿Y Karina? Aquí, en esta casa. Entonces, ¿están juntos como Maura te dijo que querían estar? No. Eso quiere decir que Maura te mintió o no. Esa mujer no se va a burlar de ti, hijo. Hasta aquí llegó Maura Durán. Tengo que ir con él porque Maura es capaz de hacerle algo. Sí. Eres una víbora, Maura. Pero conmigo no te vuelves a meter porque te mato. Por favor, no vale la pena. Escucha, tu dorada loca. Sería tan fácil matar. Después de todo, yo también he hecho muchísimo, Dani. Merecería terminar en la cárcel. Matarte solo sería hacer justicia por partida doble. No tengas esas cosas. Por favor, piénsalo bien, David. Pero Karina tiene razón. Lo que mereces es sufrir una larga tortura. Te agradezco que no me hayas quitado la vida. ¿Y cómo pagarte el favor? Váyase. No vuelvas a tocarme o esta vez no tendré clemencia. No sabes lo mucho que te detesto. solo de salvarte muerta. Te ayudo, señora. Ya. Quiero que te deshagas ahora mismo del infeliz de David Bravo. Quiero que lo mates. ¿Cómo te la pasaste, mi amor? ¿Estás contento? Muy bien. Y jugamos un montón en las baladrinas del parque y me compraste este algodosote. Sí. ¿A dónde vamos a ir ahora? ¿A casa de Aymar? Sí. Y quiero jugar con Hernán y Eliseo. Sí, pero que no se te vaya a olvidar lo que hablamos. ¿Te vas a acordar? Sí. Y estoy segura que va a decir que sí. porque ella es muy buena. Te quiero, mamita. Yo también. Eso espero. Es lo último que me queda para ella no perder a Nicolás. Lo único. Ya oyó, joven David. Yo no me lo echaría así de un plomazo, pero pues estoy recibiendo órdenes de mi patrona. Pues ni modo. No, por favor. Por favor, no puedes ser tan desalmado. Aquilino, por favor. Ahora yo soy la que le da de comer a Aquilino y me debe obediencia. Sin olvidar que gracias a mí salió libre de la cárcel. Pues ya estuvo desgraciado a ese maldito gatillo de una vez. Cantándome solo me hará su favor. No, por favor, no. No, no te metes en esto. No quiero que salgas lastimada. Ya bastante te fregué la vida. No te preocupes, Aquilino. Si también le das a la loca, mejor. ¡Dispara ya! José, comiéndose a Dios, joven David. ¿Por qué hizo eso, señora? Tú no eres el único que puede perdonar vidas aquí. Como puedes ver, yo también te la he perdonado. Guarda esa pistola, Aquilino. Se volvió a salvar, señorito, ¿eh? ¡Darmin! Ahora sí te vas a morir, desgraciado. No se me hace fácil olvidar Déjame pensar si no eres. No se me hace fácil olvidar Déjame pensar si no eres. No dispare, Jovi. Por favor, déjame mirar de mí. La señora madura la tuvo de usted. Por favor, no dispare. ¡Se apiade de ti, el demonio desgraciado! ¡Nos vemos en el infierno! ¡No, David! Por favor, no. Tú no eres un asesino. No lo mates. Te lo sé, hijo. ¡No, David! ¡Basta! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ya basta, David! ¡David! Déjalo. Déjalo. Te juro que mato a esta maldita loca. Por favor, entiéndame. Me da mucho miedo que José Miguel en uno de sus arranques le vaya a hacer daño a mi hijo. Y más ahora que se está frecuentando con Maura. Ay, Mar tiene razón, Rosalinda. Sí, José Miguel se ha vuelto impredecible. Pero ustedes pueden venir a visitarlo cuando quieran. ¿Y por qué no puedo ir al rancho? ¿Mi papá es malo? ¿Por eso tienes miedo? No, 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 mi amor. Tu papá te adora. Lo que pasa es que ahora anda una persona muy mala acerca de él y nos tenemos que cuidar. Tu mamá tiene razón, hijo. Por ahora es mejor que no vayas al rancho, ¿sí? Está bien, Maura, tú ganas. Ahí te dejo lo que te quedó de tu cómplice. ¡No te acerques! Aléjate. Quédate donde estabas. Lo haré si tú sueltas a Karina en este mismo momento. Ahí tienes a tu maldita loca. Ahora lárguense los dos. ¡Lárguense! ¡Lo haremos! Pero si vuelves a acercarte a mi hijo, ¡te mato! ¡Me quiero lejos de él! ¿Te quedó claro? Vamos, mi amor. A ver si es. Señor, ayúdeme. Ayúdeme, me siento muy mal. ¡Eres un estúpido! ¡No sirves para nada! ¡Eres un maldito inútil! Quédate. ¡Imbécil! ¡Grada! ¡Ya me va a llegar el turno de desquitarme, maldita! ¡Ya me llegará, maldita! Mira nada más cómo te quedaron las manos, David. Si no lo maté, fue por ti. Pues ya sabes que no estoy a favor de la violencia. Pero bueno, lo único bueno de todo esto es que dudo que Maura se vuelva a meter con Eliseo, David. Yo por mi hijo soy capaz de todo. Espero que eso les haya quedado claro a ese par de alacranes. Tal vez tu hijo crea las infamias que Maura le dijo a nuestra contra. Pero con amor, con paciencia, nos vamos a ganar su corazón. A saber. Karina, ¿tú quieres a mi hijo o solo tratas de ser buena con él porque se lo prometiste a Marta? Por supuesto que lo quiero. Es un niño tan dulce, tan hermoso. Es lo más parecido al hijo que siempre quise tener. Karina, eres hermosa. No solo por fuera, sino también por dentro. David. Acabo de ver al juez. Detrino tu caso y no hay pruebas suficientes como para inculparte de la muerte de Marta. ¿Y? Lamento mucho desilusionarte, pero este documento es perfectamente válido. Nicolás tiene derecho a administrar el paraíso mientras tú no seas legalmente la dueña. ¡Me lleva el diablo! ¿Y cómo puedo revocar esta estúpida decisión? Tú debes saberlo. Para eso eres abogado, ¿no? Mira, jurídicamente Nicolás tenía este as bajo la manga y supo sacarlo en un momento adecuado. No podemos hacer nada mientras el notario no tire las escrituras a tu nombre. Maldita sea. Mientras el imbécil de Nicolás esté encima de mí, no podré hacer con el paraíso lo que se me venga en gana. ¿Y qué es lo que quieres hacer? ¿A ti qué te importa? Tan linda como siempre. Cuesta tira de culpas. El Ministerio Público seguirá investigando para atrapar al asesino. Bueno, lo que importa es que no te inculparon a ti, David. ¿No estás feliz? Bueno, eso ya lo sabíamos. El juez solo ha hecho justicia. Así es. No soportaría que te encerraran injustamente. Gracias por creer en mí. A pesar de que no pensemos igual y tengamos tantas diferencias, Nicolás. No las tendríamos si dejaras de ser tan impulsivo y te detuvieras a pensar las cosas antes de hacerlas. Mira quién lo dice. ¿Acaso tú te detuviste a pensar para casarte con Maura? Todos cometemos errores y ese fue mi gran error. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo no vuelvo a tropezar con la misma piel. Ay, bueno, por favor, no empiecen a pelear otra vez. Y menos ahora que por fin tenemos una buena noticia que celebrar. Tienes razón, Karina. No es el mejor momento para discutir. Soy un imbécil. Nicolás me consiguió la libertad y ¿qué hice para agradecérselo? Nada. Solo pelear como ya se nos ha hecho costumbre. No pienses en eso ahora. Piensa que le ganamos esto a Maura y que gracias a Dios estás libre. Soy tan feliz por ti. Y yo te amo tanto. No, esto no está bien. Es que no voy a permitir que Nicolás sea un obstáculo para mis planes. Lo voy a sacar de la jugada. ¿Y cómo piensas lograrlo? Nicolás y David han estado enemistados últimamente. Yo puedo lograr que esa enemistad se convierta en el más terrible odio que puede existir entre hermanos. ¿Y? ¿Qué vas a ganar con eso? Pues que Nicolás va a estar tan ocupado odiando a su hermanito que se va a olvidar de mí y del paraíso. Nicolás y David van a ser los peores enemigos y terminarán matándose el uno al otro. ¿Cómo me están quedando, capitán? Hermosa, hija. Como todo lo que tú haces. Claro, cuando el amor está de por medio. No quiero que me vaya a fallar ningún detalle. Al menos este va a ser un respiro para don Eliseo y la señora Teresa que bastante les ha llovido. No te preocupes. Has trabajado muy duro para que todo salga perfecto esta noche. Ya, deja los nervios. Es que me preocupa mucho la reacción de Hernán y de Leonardo. Deja que Nicolás maneje esa situación con su hijo. Y en cuanto a Hernán, pues, ya sabe que Nicolás es su padre. Sí, pero no ha sido nada fácil, capitán. Hernán siempre me pide que lo lleve al rancho Agua Clara. Todos los días quiere ver a José Miguel. Yo abro. No quiero que la novia se distraiga. Gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, Hernán? Vengo a ver a mi hijo. ¿Qué opinas? ¿Te gusta cómo quedó tu papá? Te ves muy bien, papá. Mi esposo sigue siendo un hombre muy guapo y por mucho que estemos pasando por un mal momento, no voy a dejar de arreglarlo. Tú también te ves hermosa, mamá. Gracias. ¿Nos vamos ya? Oye, ¿y Leonardito? ¿Vamos a pasar por él? No. Penélope quedó en dejarlo en la casa de Aymar. Penélope. Oye, ¿y no te parece que es mucha modernidad? Ella insistió en llevarlo y la verdad, mamá, ya no quiero más problemas. Antes de ir a la casa de Aymar quiero llevarlos a un lugar. ¿A dónde? Acompáñenme. Pero por favor no me hagas preguntas porque es una sorpresa. Una sorpresa de la que me siento orgulloso de poder darles. Este no es el mejor momento, José. ¿Por qué no? A mí me parece un momento maravilloso. Hasta podría decir que es mágico. José Miguel, contrólate. Aymar tiene quien la defienda. Tranquilo, capitán. Solo, solo veo que todo esto está muy bien en mi lado. Es más, si no fuera por todos estos lugares que están en la mesa, diría que es una cerro. No me colpes la paciencia y vete de mi casa. Un momento, Aymar. Una cosa es que no me lleves a mi hijo a mi casa como debería de ser tu obligación y otra muy distinta es que me prohíbas que yo venga a verlo. ¡Papá! ¡Qué guapo! No sabes las ganas que tenía de verte. Y yo sí. ¡Ven que es a cinco! Vamos a mi cuarto para que fuimos. Pues claro, campeón, con mucho uso. ¡Papá! Chupita. Tranquila, tranquila. Todavía falta un buen rato para que llegue tu novio y su familia. Dale un tiempo para que juegue con el niño. Cuando llegue el momento yo mismo le voy a pedir que se vaya. Tranquila. ¿Escuchaste? Nuestro hijo nos va a dar una sorpresa. Así que no lo hagamos esperar. Vamos. No merezco una familia tan maravillosa como la que tengo. Dios me demuestra cada día cuánto me quiere. Ya casi llega, capitán. Y José Miguel todavía no se va. Ya se lo pedí, pero Hernancito está feliz jugando con él. No, yo abro, ya abro. Que sea lo que Dios quiera. Hola, hermano. Hola, pásele. Gracias. ¿Qué tal? Nicolás me dijo que ibas a traer a Leonardo. Sí, mi hijo y yo pasamos un día increíble, ¿verdad? Pero como todo lo bueno termina, aquí está la hora que acordamos. Hola, hermano. Qué bueno que ya llegaste para que juguemos caballito con mi papá. Entonces, tu mamá y tu papá, José Miguel, ¿ya se contentaron? Ah, no, no, mi hijo, no, no. Aymar ya no quiere nada conmigo y ella hizo una nueva vida y tiene un nuevo amor. Aymar, tú eres muy buena y quiero pedirte un favor muy especial. Ay, claro que sí, mi amor. Lo que quieras, dalo por hecho. Quiero que hables con mi papito para que ya no esté enojado con mi mamita y volvamos a mi casa. ¿Verdad que sí me vas a ayudar? Es que mi mamita quiere mucho a mi papá y yo también quiero que vuelvan a estar juntos. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Está hermosa, pero no debiste ponerte a gastar. Sabes que lo que haga es poco comparado con lo que ustedes se merecen. ¿Te gusta, viejo? Gracias, hijo. Gracias. Aquí van a poder vivir tranquilos mientras les devuelvo el paraíso. No tenemos cómo agradecerte, mi amor. No, no quiero que me agradezcan nada. Solo quiero que el viejo se recupere y que diga por qué le entregó el paraíso a Maura. Yo sé que tiene que haber una explicación. Ya viste al niño, José Miguel. Ya jugaste con él. Ahora vete de mi casa. ¿Qué es corte esta vuelta, Aymar? Si Penélope y yo estamos aquí es solo por nuestros hijos y no creo que merezcamos que nos trates así. ¿A mí también me estás corriendo, Aymar? Aymar no los está corriendo. Les pide que se retiren porque tenemos una cena a la que ustedes no están invitados. Pues yo prefiero esperar a Nicolás para que vea que mi hijo está bien. ¿Y qué le puede pasar aquí? No, no, nunca sabe. Pero ¿por qué mejor no nos relajamos y nos dices qué es lo que está pasando? No te pases de listo. Si te dejé entrar a mi casa fue por mi hijo, pero él ya está en su cuarto jugando con su hermano. Así que no tengo por qué disimular. ¡Vete de mi casa! ¡Vene, ma! Que yo ahora sí no me quiero prestar sus juguetes. Eso no es cierto. Es que él ya está haciendo muchas trampas. ¡Eso es mentira! ¡Ya voy con ustedes! Cuando salga no te quiero ver aquí. Ya voy. Ah, caray. Toda la familia habrá o bienvenidos. ¿Dónde está Imar? Nicolás. Ya no es necesario que me expliquen. Tampoco tengo que adivinar. Mejor cállate, José Miguel. ¿Por qué tengo que callar, capitán? ¿Por qué tengo que callar lo que es obvio? Esta fiesta es para festejar que Imar y Nicolás ya son novios. ¿Acaso me equivoco? ¿Eso es verdad, Imar? ¿Eres la novia de mi papá? Ahora vas a entender que una mujer como yo no se desprecia. Vas a pagar muy caro todas las humillaciones que me hiciste. Este juzgado de lo familiar dictamina que el menor Leonardo Bravo Durán quede bajo la custodia definitiva de su madre, la señora para durar. No se me hace fácil olvidar déjame pensar que una vez más regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil desprenderé de tu corazón y hasta el final